Para terminar, ¿quién ha dicho que durante el confinamiento los niños no puedan jugar juntos, aunque sea desde casas diferentes? Es el reto que se han propuesto los niños de Gea de los Caballeros. Juzguen ustedes si lo han conseguido. Hola chicos, como hoy no podemos salir afuera, pues vamos a coger el balón. A ver quién lo coge ahora. Yo cojo la pelota, a ver quién la coge ahora. Ahora me toca a mí, a ver quién la coge. Daniela la cojo yo, ahora a qué, ¿quién la coge? Ahora la cojo yo. Ahora a ver quién la coge. ¡Qué bonito! Hola lo cojo yo, a ver quién la coge ahora. Ahora me toca a mí, a ver quién la coge. Matías y a la cojera, ¿qué le toca ahora?